de las deudas de la CPS Todos a una, como en Fuente Ovejuna, rechazaron el sistema de salud público y privado de Antioquia, la propuesta del ministro de salud de hacer borrón y cuenta nueva con las deudas de la CPS con ellos. Para el grupo 14 más uno y para AESA, es inaceptable la iniciativa. Esta incluye una propuesta aparentemente generosa por parte del gobierno, ante las dificultades económicas originadas en la morosidad que los prestadores adquieran créditos para resolver los problemas financieros. La Gabela, según el ministro, es que serán créditos blandos. Como si se tratara de un juego de mesa, el gobierno destapó la primera de las cartas con las cuales pretende resolver la alta suma adeudada por EPS a IPS. Nos llegó esta semana donde ahí prácticamente se plasma esa propuesta del gobierno nacional donde se plantea que se van a abrir una línea de créditos blandos a los hospitales públicos y privados con el fin de que mediante esos créditos pues hagamos un descargue de la cartera en la contabilidad y prácticamente perdonemos las deudas. La cuenta va en 11 billones en todo el país y en un billón, 550 mil millones en Antioquia, morosidad que compromete el funcionamiento de clínicas y hospitales. Pues eso es una cosa inaceptable. Desde los hospitales públicos eso es un detrimento patrimonial. Los hospitales públicos manejan recursos públicos que no son recursos ni del gerente ni de nadie y ahí tendríamos serias dificultades con las entidades de inspección, vigilancia y control y obviamente entraríamos a desfinanciar obviamente mucho más los hospitales públicos. A la voz de rechazo se sumaron EPS públicas y privadas. Nosotros hayamos prestado los servicios de salud históricamente a los usuarios como lo hacemos permanentemente y que hoy la pérdida que tienen los aseguradores nos planteen que la debemos asumir nosotros y que vamos a recibir préstamos blandos para continuar con nuestra operación. Creemos que los préstamos no son para nosotros, deben ser para los aseguradores que en este momento tienen la cartera y que a nosotros sencillamente nos deberían pagar las cuentas que hoy nos deben. 14 más 1 opina que no está de acuerdo con la posición que tiene el gobierno frente a Borrón y Cuenta nueva, más aún tampoco con la oposición que tiene frente a los créditos blandos. Consideramos que los créditos se les tiene que dar a las entidades que nos deben los recursos a nosotros. Los prestadores de los servicios de salud en Antioquia exigieron que el propio presidente aclare la que consideran inaceptable propuesta. Con la carta destapada, dudan mucho que sea un cañazo.